Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la segunda edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. El campeón del fútbol peruano 2020, Sporting Cristal, anunció a través de sus redes sociales el fichaje del delantero nacional Irven Ávila. El atacante peruano dejó de pertenecer definitivamente a Melgar de Arequipa. El 9 retornará a la Florida luego de cuatro años. Como se recuerda, Ávila vistió la celeste en dos oportunidades, 2012 y 2017. El club Sporting Cristal tiene el agrado de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el fútbol club de Melgar por la transferencia definitiva del jugador Irven Ávila, quien desde hoy regresa a nuestra institución por un periodo de dos años, indicaron los cerveceros. Otro futbolista que estaría en la mira de los bajopontinos sería el ex universitario de deportes Alejandro Hoberg. El enano negociaría en los próximos días su vinculación con los rimenses, aunque antes espera agotar todas las posibilidades de jugar en el extranjero. Las propuestas de Chile y la MLS lo seducen, pero no colman sus expectativas económicas. Hoberg habría solicitado un tiempo corto a la directiva de Cristal para poder tomar una decisión. Y en Universitario de Deportes buscan sumar dos refuerzos de cara a la temporada del 2021. Cristian Sousa y Agustín González continúan liderando las opciones para potenciar el plantel. El Pachuca de México no le renovó a Sousa, por lo que el volante uruguayo llegaría a costo cero. El popular Cachito ya habría recibido las modalidades del contrato y solo se espera una respuesta positiva para anunciar su incorporación. El mediocampista tuvo un paso por la Liga 1 cuando vistió los colores del ex Real Garcilaso en el 2019. El charrúa Agustín González, por su parte, fue acercado hace una semana a Universitario y luego de haber analizado sus antecedentes, logró ingresar a la zona de intereses para conocer sus pretensiones económicas. Si calza a las necesidades salariales del club, podría sumarse al plantel crema para ocupar el lugar del volante colombiano Donald Millán. Por otro lado, mediante un comunicado, la Conmebol anunció que los sudamericanos sub-17 y sub-20 se desarrollarán a mediados de 2021. Recordemos que la FIFA decidió cancelar los campeonatos mundiales de las categorías mencionadas que se iban a desarrollar el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Ante ello, el máximo ente del balompié de esta parte del continente anuló los torneos clasificatorios a la Copa del Mundo. No obstante, la Conmebol asumirá la determinación de disputar en el segundo semestre del 2021 ambos campeonatos, es decir, el sudamericano sub-17 y sub-20, todo con el objetivo de generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales. Y en nuestra vueltita por el mundo, pese a que el lunes pasó las pruebas de COVID-19 con León, todo parece indicar que nuestro compatriota Pedro Aquino tendrá equipo nuevo en el 2021. Esto se debe a que Jesús Martínez, presidente del elenco Esmeralda, señaló que el mediocampista nacional le pidió salir de la institución y que su salida es un hecho, aunque no quiso revelar el equipo donde estará la próxima temporada. El América sería la institución donde el peruano anclaría en el año que viene y solo faltaría llegar a un acuerdo económico para que dicho traspaso se haga oficial en el transcurso de las horas y pueda ser su tercer equipo en el balompié mexicano.